yo quiero que todo quede en evidencia porque tú sabes que me gustan las cosas correctas porque el chisme que es bueno yo te voy a decir que lo diga no sé pregúntale a él hombre y pregúntale el hombre hace rato esperado de aquí y ahora como estas bueno yo quiero que todo quede en evidencia porque tú sabes que a mí me gustan las cosas correctas y yo no soy mi escaparate ni bajos de nadie allá está el estudio como una vieja el meñique yo acabo de llegar aquí porque si está los pelados a grabar y resulta que llegó y me encuentro el espectáculo entonces vamos pero es que te digo que estaba supuestamente medio que la moto la vía man estaba en el taller y que se demora un poquito que se había salido a motilar y que ya tú sabías dónde estaba él supuestamente está arreglando la moto porque está acelerado y me dijo que siga motilar la que está que vamos a rayar esto esta es la motilada que le dijiste amarilla que estás y supuestamente que está arreglando la moto o sea yo que estoy porque te duelo no te duela estoy pegando las redes sociales a la que deja por el pelo a mí pero qué pasó eres tú yo te quiero hacer la pregunta tú que varilla tú que te tengo una confianza te tengo no varía no te no se diría a mí no tengo un faltado de respeto porque falta de respeto claro tú casi con ella y faltándole respeto porque falta de respeto a ella es que si chile sabía que tú estaba aquí me diste que sí que le habías dicho que te había yo me iba a motilar yo me iba a motilar pero la motilidad yo me vamos tú que eres de meñique disculpa que me metas yo soy su novia yo soy su novia como la novia desde cuándo desde hace cuatro meses como te lo dice en la cara chile no le haces lo que yo le hago yo le hago pero mi amor a mí no me interesa lo que tú no lo hagas porque es un picha muerta si no tiene cosquillas mi amor se la estarás parando pero será con una vaina de ocho centímetros porque a ti después te falta ponerte la falta yo la recomiendo a ella yo le di cariño a ella ella es amiga mía y no me gusta que usted se le esté burlando en la cara usted tiene que respetar yo me estoy burlando en la cara ya no tienes amor hace cuatro meses y voy a buscarle una a mi mamá y que varilla te llame este donde está chile no está buscando agua bueno ven acá y cuando gasto tremendo espectáculo tremendo espectáculo que tremendo espectáculo la verdad yo te tenía una confianza y un cariño a mí no me interesa conciencia chile eres como tú a reclamar eres un sapo pero un fulero ya era un fulero está dolido porque nosotros estamos más pegado que usted está dolido porque estamos pegados conmigo como así ay ay dios mío